Buenos días a todos, bienvenidos a esta actividad marcada dentro de las décimas jornadas comiqueras en Madrid 2015, jornadas comiqueras organizadas por SD y FNAC. Hoy tenemos el placer de estar compartiendo la mesa con Enrique Vegas. Buenos días, Enrique. Buenos días. ¿Y tengo voz? Y siempre es una buena excusa hablar con Enrique, pero hoy tenemos la oportunidad de presentar una novedad que es Dulce sueños y tenemos la oportunidad de ver también una nueva versión recientemente publicada con motivo del estreno de la nueva película de Star Wars, Los cárceles de las galaxias, que es una cooperación con algunos cambios y por antes respecto a las ediciones anteriores de Los cárceles de las galaxias. También para hacer más divertida la sesión, le hemos pedido a Enrique que nos haga una clase magistral de cómo hacer cabezones y en eso va a consistir también... ¿Queréis que diga más algo? Sí, ¿no? Creo que sí. Estas son las dos novedades de Dolmen. De vez en cuando nos sorprendes con trabajos personales, como es el caso de Dulce sueños. En este caso, organizada por una niña. Y, bueno, recientemente pudimos ver una organización un poco más sega, digamos, que eran los diarios de guerra. No sé si tienes en la cabeza continuamente esos dos extremos, que es la parodia y la creación. Y de vez en cuando va a ganar parte de... Sí, vamos peleando con lo que es la línea editorial. Es pelearme con Vicente. Vicente es mi editor. Entonces, es la pelea de qué quiere la gente leer y qué me apetece que lean. Entonces, es una pelea un poco... Un poco ahí... La lucha editorial de qué es más conveniente para... ¿Es más comercial o...? ¿Qué es más comercial o qué es menos? Entonces, hay que ir un poco saltando de uno a otro. Pero sí, siempre tengo la inquietud de todo creador de contar historias muy distintas. Hay que reconocer que la edición de funciones está muy bien. Hay que ver, y tal. La edición es tapadura y una edición espectacular. Y además son bolones únicos. Sí. Permiten tanto comprarlo y... Y disfrutarlo sin esperar. Para mí eso es vital. Porque ahora mismo vas a cualquier tienda y tienes novedades cada mes unas 200. Entonces, ya el esfuerzo de ir a... Para un lector, gastarse un dinero es suficientemente apreciable como para que le tengas esperando 3-4 meses. Prefiero darle algo concreto y que tenga un principio y un final. Para que no sea tan... La espera es... En este mundo ahora mismo la espera de más de 2 días yo creo que es ya... Es complicado. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardas en este tema de dulces años? Uy. Dulces años tiene un problema, que te ha dado 5 años. Desde que empiezas a dar la idea, a darle vueltas, a encontrar el hueco donde hacerla. En el momento de hacerla, de plantearme y ponerme a dibujar, tardo unos 4-5 meses. Entonces, quieras que no, ese tiempo tienes que estar muy convencido de lo que estás haciendo para que quede como quieres hacerlo. Claro. ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres que sienta el espectador que tú le estás transmitiendo? Porque no es lo mismo lo que tú sientes cuando lo haces que lo que lo quieres transmitir. Entonces, yo cuando les veo así leer y tan felices, pues a mí es como, vamos, la felicidad absoluta. Entonces, quiero que vengan parejas que he conocido solteras hace un año fans de mis trabajos y que vienen ahora con niños. Entonces, vienen con el niño o el carrito y ya dándole a leer. Entonces, intento ser un poco... Tener un espectro amplio de... Se le pasa a mí también, que desde hace unos años ya va a conocer... Eso, entonces tú ya les vas dando. Es que es una manera de dominar el mundo. Pero con la sonrisa. Tienes excusas de... Totalmente. ...comprar los cómodos. Sí, sí. Tenemos también que recupera... La editorial recupera los cartones de las galaxias, una edición también muy interesante, con unas pequeñas diferencias, o no sé si más pequeñas, que has estado en la edición original. Básicamente es el color. Es el primer tratamiento que hicimos hace ya años. Y ves ahora y parece que ha cambiado todo. El color es el que le da una vida. De hecho, es por culpa vuestra. Si no, miréis para atrás. Porque cada vez que ven uno en blanco y negro le dicen... Esto no puedo colorear. Y yo... Bueno, compra dos. ¿Otra con tu padre? ¿Es tu padre? Totalmente. Tengo un sobrino que es todo constantemente. Oye, esto... Además con el papel de los tomos es como satinadito, no coge el color. Ah, claro. Entonces es como... Bueno, venga, hablamos con... ¿Te sirven para coger ideas de cómo dar color a...? Entonces eso, es... Todos... En todas las sesiones así me van dando ideas de qué quieren que hagamos. ¿Sabes que todo estábamos a pedir relacionado con esta obra? De hecho, esta es la semana. Sí, sí, sí. Vamos, ya... ¿Tenéis claro los personajes que queréis pedir para dibujaros? Como no, en el logo hay... Ah, no sé, no sé. Pésalo ya, eh. Los que somos muy fan, muy fan, cuando nos preguntan si ya tenemos la entrada de la película, lo que digo es que estoy esperando a que tú hagas la versión para poder... Para poder la... Vale, 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 vale. Sí, sí, la haremos, la haremos. La haremos ahí esperando. Bueno, aquí vencíamos en Panini, no sé si por eso el comentario vencí, en el momento de la editorial acabas publicando... Claro. ...envios de guerra, que también es un ejercicio también más... Sí. ...un cuerpo más adulto y una reflexión también... Sí, es totalmente distinto. Además, fui consciente de que quizás en la editorial Endormen... Hubiera quedado raro en el catálogo. Eso es, en el catálogo hubiera sido una cosa que tienes que explicar a la gente que no es lo mismo que estoy haciendo. De hecho, está David aquí, mi prologuista maravilloso, que disimula mucho, pero está en la sala. Y la verdad es que fue un trabajo para mí de los que más satisfecho estoy. Aunque al final no sé si tenga la reproducción que me gustaría, pero para mí es de lo mejorcito que he hecho, aunque esté mal al decirlo, pero ese dulce sueño para mí es más personal también, es lo más que puedo transmitir. Entonces, para mí es algo primordial el poder darles a ellos un inicio, algo para que vayan subiendo escalones en lectura, pero para mí contar una historia de cualquier tipo es lo más que he podido tener. Toda la presentación y ahora veis que van apareciendo portadas, claro, al final eres de los más políticos en España, tienes la posibilidad de publicar continuamente, es una... Sí, yo creo que todos los años cuando estoy frente al público y me preguntan, digo, pues, es que al final la suerte que tengo es que hay gente ahí delante. Porque tú puedes estar dibujando toda tu vida y no tener la suerte de que te publiquen, de que la gente lo compre, de que tengas una producción, digamos, más o menos... Y yo lo tengo claro desde el principio, yo... Tienes que estar en la estantería. Pero además... Siempre. Con el estilo que tienes, tienes una mina de, digamos, de ideas, de todas las personas que no tienes, de todo lo que... Sí, bueno, eso es porque no tengo ningún tipo de vergüenza. Soy totalmente... Es un estilo muy interesante. Sí, sí, sí. De hecho hemos crecido todos con... ¿Quién no ha leído un mortante como ni una pequeña? Pero es una parodia. Quiero decirte que al final, si tú ves los libros de texto de los niños, empiezan mucho dibujo, poco texto, y al final van quitando dibujo y van añadiendo texto. Quiero decir que es un proceso natural. Entonces yo he querido, conscientemente, acercarme a ese proceso y, bueno, yo siempre digo que los cómics los hago de... Para mí, gente, de cero a cien. Y le dais la vuelta al parqueador, si queréis. Es de cero a cien, entiendo. Pero para que lo pueda leer todo el mundo. Entonces, claro, tiene muchos niveles. Entonces, si quieres centrarte más en lo visual, si quieres centrarte más en la historia, pero que llegue una familia y que pueda darle un cómic a su hija, otro al niño, otro para el parrio. Luego, son cómics de síntomas tú, los síntomas de pequeños detalles en una esquina de la viñeta que hay referencias y que luego puedes ir buscando esas referencias. Yo creo que eso lo hemos cogido todos de la escuela de Ibañi, de Bruer, que todos tenían de fondo cosas, cuadros que había de fondo, siempre había algún detallito para que la lectura, que pueda ser muy rápida, puedas darle otra vez otra vuelta y fijarte en los detallitos y al final le dices, ¡Ay, mira, si has dibujado a este! Bueno, lo que decíamos es que somos producto de un tipo de humor y que somos más asociados a la sonrisa que a la Tata Jara. Sí. El cómic es estar con una sonrisa, pasando a las páginas, al menos lo intento. Pero es un cómic que tiene ese sentido fino, elegante, muy sencilla. No me había pensado nunca fino y elegante. Viene, creo, de la forma en que hemos aprendido a leer y a tener humor. Sí, puede ser. El humor que funciona rápidamente. Y luego también en la forma de hacer el humor, porque yo estoy leyendo un cómic que yo, y te río, y dice mi hijo, ¿De qué te ríes? Entonces, te explicar no funciona. Ah, vale. O sea, esa oportunidad de saber aprovechar al máximo el recurso, el dibujo, la viñeta, el gancho, es fantástico. Eso es lo que te decía, de los varios niveles, pues que hay de repente ahora las... Estas generaciones nuevas, las referencias que tienen, no son ni parecidas a las que tienen con nosotros. Entonces, tienes que intentar aproximarte a todas las franjas de daño. Bueno, puedes utilizar el cine también, te ayuda a... Sí, 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 es un nexo... Puedes la barrera de entrada, tienes la proximidad. Es un nexo unión total, porque ese sí que puedes captarles a todos, y ya a partir de ahí cada uno tiene su nivel. Pero, sí, sí, aprovecho el proceso. Me comentabas que vayas preparando una especie de taller de cómo enseñarnos a... Voy a enseñarles, para cuando lleguéis a vuestra casa, a vuestros amigos, es decir, os cuento un par de trucos para que podáis aprender a cosillas y que tus amigos alucinen. me trajes en la mano cómo dibujar este. Rápidamente sepamos a hacer cabeza. Claro. ¿Os apetece? ¿O qué? Sí, ¿no? Sí, sí. Voy a coger el micrófono, el de mano. ¿Habéis visto que esto va para los conocidos? ¿Habéis visto que tengo voz hoy? Es que en otros salones, cuando acabo el último día, no tengo nada de voz. Estoy totalmente rompo. Hoy estoy muy feliz por eso, por el agua siempre. ¿Dime? Sí, por favor, lo tenía, me parece que es un bañero. ¿Habéis? ¿Ya está? Sí. Es que otras veces no hago mis micrófonos, soy yo así de valiente. Bueno, estamos grabando el vídeo, y esto va a quedar... ¿Para la posteridad? Para la posteridad. Qué presión. Mira, ¿veis? Bueno, a ella la conocéis, ¿verdad? Sobre todo los primos. Es mi hija. ¿Sale? Sí, es Salita, mi hija. Os voy a enseñar un truco para que cuando lleguéis al cole podáis dibujar cabezones. ¿Habéis visto que normalmente un... Así, estos somos nosotros, ¿vale? Igual le ponemos cosas encima. Pues yo como me aburría de dibujar esto, que es lo que todo el mundo dibuja, dibuja gente de verdad, yo hice muy grande esto. Y le hice así. Si os dais cuenta, es la mitad. Lo mismo de aquí que de aquí a aquí. ¿Vale? Luego os enseño a hacer caras, que eso ya es la bomba. Entonces, cuando queráis alucinar a dejar a vuestros compis alucinados cuando hacéis las... las caras. Hacer una cara, hacéis esto. Podéis coger en casa una pelotita pequeña y le hacéis una línea así. Que los profesores no sé cómo la llaman, yo la llamo la línea que corta la cara. Y hacéis otra aquí. Entonces, tú vas moviendo la pelotita y ves que tiene una cruz. En medio de la cruz le ponéis un punto y eso va a ser la nariz. a un lado le ponéis un ojo y al otro le ponéis otro. Y este lo hacéis así. ¿Vale? ¿Qué tenéis ahora? una pelotita y las manos sucias. Por eso que estéis pintando así vais a estar enguarinados totalmente. Esto las madres es cuando luego dicen ¡ay! Haber avisado antes. Mala suerte. Cogéis la pelotita y la giráis. Y os fijáis que cuando la giráis esta línea que te veíais aquí la movéis un poquito y de repente la tenéis así. ¿Lo veis? Las mayores también pueden decir ¡sí, sí, sí! Lo vemos, lo vemos. Seguiría estando en el mismo sitio. Seguís teniendo ese puntito aquí este aquí y si os fijáis este ya está un poquito más cerca de esto. ¿Lo estáis viendo, no? Y así. Pues como tenéis la pelotita es la copiarse. Entonces lo que hacéis ahí ya ¿Qué tal? aquí ya se ve la oreja incluso ponéis aquí si queréis. Se parece a Cayú. ¿Os acordáis de Cayú? Esto es la nueva generación nosotros diríamos carlitos o el glupio o alguno de estos le tenéis aquí con lo cual ya podéis hacer esto con otro rotulador gordo por encima hacéis esto y le ponéis el pelo si queréis. El pelo podéis poner el vuestro si queréis dejar esto así y en el papel haríais esto de la pelotita que teníais la copiáis y os sale esto no se lo contéis así a vuestros compañeros vosotros hacéis el dibujo y yo os quería no ¿Vale? ¿Qué queremos hacer si de repente está enfadado? ¿Qué? ¿Qué tenía cara aquí? Cara de malo así con sí te hemos mirado todas a ti porque es la cara que siempre tienes así es cuestión de meterle detallitos ¿Vale? Lo mismo podéis hacer cuando queréis que mire hacia arriba que mire hacia abajo hacia el otro lado simplemente hacer esto hacéis el el circulito la cruz si queréis que mire hacia arriba le ponéis hacia arriba ¿Veis que aquí está mirando? ¿Lo veis así? Sí ¿Sí? Si mire hacia abajo hacia abajo está hipnotizado me le quedo para ¿Eh? tenemos la cara si os dais por vencidos aquí decís venga le podéis poner gafas lo que os apetezca me gusta me gusta cuando sonreís me gusta cuando me piden dibujos me dice hazme a mí encabezón somos muy fáciles de hacer encabezón hago lo mismo yo me yo me salto pasos porque yo ya tengo pero si yo hago esto ¿Lo veis en rojo? ¿Lo veis en rojo? ya está es muy sencillo de hecho cuando me vienen y me dicen ay hazme a mí y tiene una cara súper normal y no tiene ni gafa ni pelo largo empiezo ahí y un poco si tienen cualquier cosa un poco distinta me viene uy me viene estupendo los niños se parecen todos también les ponen unos ojazos así y tal y los padres encantan ay qué guapo es mi niño es verdad que son guapos los míos los que más ahora vamos a hacer el cuerpo esto es más difícil el cuerpo es más difícil antes hemos hecho el grandote ¿os acordáis? el de de proporciones más o menos normales si queríais hacer los normales lo vuelvo a recordar con hacer esto ya se parece o sea lo único que tenéis que hacer es rellenarle de de ropa te vale para el chico para la chica para Cristiano Ronaldo para cualquier cosa y lo que haces es con esto mira ¿juega en Madrid hoy además? sí los que sois de Madrid he visto por ahí sí vale ¿juega hoy? ¿qué hizo el Barça ayer? el patal el patal ¿el Atleti jugó? no hoy ¿juega hoy? nos vamos a llevar muy mal hacemos lo mismo es el mismo imaginaos que tenéis un muñeco de los que tenéis en casa que os regalamos mil podemos darle uso ahora los movéis y decís ah mira hacéis esto y lo mismo lo hacemos aquí hacemos así ¿vale? y ahora empezamos a ponerle cosas claro es más fácil de lo que parece que sí, que sí mira yo lo paso fatal cuando en el cole de repente voy a los colegios y empiezo a hacer esto y me dice la profesora largo de aquí porque yo tardo mucho en hacer esto y entonces los niños a partir de ahora me van a pedir que haga cosas muy rápidas digo bueno bueno por eso doy clases después a los profesores primero a los niños y luego me quedo un profesor ¿habéis visto? ya está solo le he vestido un poco le he puesto ropa le puedes cambiar lo estáis quedando con te veo ahí concentradísimo ¿vale? ¿qué pasa si no quieres dibujar un un señor que sea real y quieres dibujar que eso es lo que me piden siempre quiero un monstruo de ocho cabezas y cuatro brazos son la bomba los niños son la bomba bueno ocho cabezas son cabezones claro es que me complican la vida siempre no, no pesas sí, sí yo tengo muchos problemas cuando me piden dibujar cosas dicen hazme cuando hay aglomeraciones mis aglomeraciones de cabezones es esto imagínate que son todos así entonces no se pueden abrazar mucho vaya les tengo que trucarlo siempre para que parezca que están abrazados pero no tanto eso es si queréis hacer lo mismo pero si queréis hacer un monstruo enorme hacer lo mismo hacerle esqueleto primero ponéis todos los brazos que os apetezca esto hace mucho que aprendí que la mente de un niño funciona distinta a la del mundo lo que para ellos es lo más normal del mundo tú lo ves y no te luego les decimos que les educamos en realidad les amaestramos les enseñamos a hacer lo que todo el mundo hacemos entonces sí, sí, sí entonces tú déjales que dibujen lo que les dé la gana que lo pinten como quieran que sean felices y que que pasen las horas todas las horas que puedan haciendo haciendo esto que ya en el cole ya les harán les harán cambiar entonces podéis hacer lo que queráis podéis hacer un monstruo un androide con tentáculos con cosas ¿os ha quedado claro lo de las caras? ¿en clase vais a ir ahí a dibujar o no? sí sí vale vamos bien vamos bien ahora voy a hacer una cosa que siempre hago en el cole siempre dibujo a la profesora empiezo voy a hacer a alguien y voy a reconocerle se ríen todos claro lógicamente se ríen todos de los profesores porque sois un poquito sois un poquito malos a veces pero vamos a intentar hacer una cosa ay mira que bien dibujar este tío el janecataro estuvo ya fue una serie sí, sí, sí esto hace un rato por ahí estaba estaba dando vuelta yo cuando los padres cuando empiezan a dibujar y de repente se roban cabezones y os digan que ahora no dibuja le podéis enseñar después los dibujos de otros dibujantes que dibujen realista para ver que bueno, oye que hay muchos estilos hay muchos estilos hay mucha hay mucha competencia no no son competencia son todos amigos a ver a ver alguien a ver si le reconocemos a ti ya te he dibujado a ti pero no tiene gracia si ya dices que yo ya te he conocido solo mirarme así con cara de interesante a mí me has dibujado como jugador como jugador no espera te pongo del Barça perdona eso me queda el que jodido que haya algo igual ya, ya ya, pero has visto que te ha tomado tu escudo en el que si te pongo el escudo del Madrid y te lo mandamos a tus bueno ahí podemos tener un problema ay mira esto me gusta voy a hacer y esto este esta me la voy a jugar a ver yo ahora nunca la quiero a ver a Sergio joder ¿ya lo habéis conocido? a Sergio a Sergio a Sergio ¿qué es? ¿habéis visto que es fácil? mi trabajo es facilísimo ¿seguro? ¿a quién es? sí, sí mira y empiezas a poner esto así ¿cómo se ríe? los pantalones cortitos qué guapo eres para ser guapos veo no que ha salido tan guapo no, 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 no es muy fácil es muy fácil bueno os ha quedado entonces vais a dibujar me vais a mandar todos los padres que tengan facebook y cosas mandarme todos los dibujos todas las fotos todas las apetecías porque yo es que encantado de ver a los a los enanos felices claro porque un enano feliz es una familia feliz al final pero cuando mis hijos sonríen es el mejor día porque estás contento tú estás contento de ellos estás contenta la mujer sí, sí yo a ver esto ya en la época la fase no hablar para niños cuando la persona ríe se ilumina todo sale el sol en la casa y estamos todos felices cuando se levanta así con el ceño un poco ahí para esconderse todo estamos todos mirando así como es ella sí pero nosotros estamos ahí un poco así lo que vamos a hacer es me pongo a hacer queréis que os firme si os haga dibujitos si os haga cosas si os apetece vamos a despedir a Enrique con un fuerte aplauso un aplauso un aplauso gracias Gracias.